¿Cómo están muchachos? Espero que bien y este día nos encontramos aquí con nuestros poderosísimos Giganotosaurus que domesticamos en el capítulo anterior por supuesto para formar este grandioso ejército y por supuesto como siempre yo les pedí su ayuda en los comentarios para que me dieran ideas de nombres para llamar a un líder pero en realidad yo siempre intento elegir la mayor cantidad de ideas y comentarios que me pongan así que he tomado bastantes nombres para colocárselos a cada uno y aquí tenemos al general Mandíbulas que va a ser el líder y su segundo al mando será el poderoso Diablo ambos me sorprende porque son del mismo nivel, yo no lo programé ni nada pero son exactamente del mismo nivel ya todos tienen su nivel máximo, aquí también está Mordida Fatal, bueno es un hombre neutro, creo que es Hembra en esta ocasión tenemos aquí a Rompecráneos que es también, este es Macho, aquí está Omega, todos los hombres por supuesto los elegí al azar aquí está Diente de Acero o Dientes de Acero, aquí está Apocalipsis, realmente me gusta el nombre, no sé por qué están poniendo tantos huevos aquí está Mordisco, Vengador, en este lado tenemos Estrella Roja que por las patitas rojas, Cazador y por último tenemos a Mordida de Hierro todos los nombres les digo, por supuesto los elegí al azar, no es de que haya elegido uno porque tenga más likes es cierto que los comentarios que tienen más likes pues les presto más atención e intento siempre tomarlos más en cuenta pero no se preocupen, cualquier comentario que ustedes pongan aunque no tenga ningún like y aunque esté como que escondido en medio de un montón de comentarios no se preocupen yo lo habré leído y muchos de estos nombres los elegí así de comentarios que a lo mejor alguno creí de hecho hay algunos comentarios que de vez en cuando me ponen en el cual sé que no vas a leer esto y que no sé qué y lo estoy leyendo y me da risa porque me ponen eso de que creen que no lo voy a leer pero lo estoy leyendo al momento y bueno, pero ya saben que las ideas pues de vez en cuando siempre tenemos que elegir una o algunas y no podemos elegir todas porque es imposible pero ya es cuestión de suerte ¿no? y bueno, como lo estarán viendo ahí tenemos dos plantas carnívoras bueno, más que carnívoras son de las estas que lanzan sus esporas y por qué están ahí, pues fíjense que, a ver, recuerden que yo les he comentado que hay un mal acercándose a nuestras tierras muchachos ya tengo algunas pistas de qué puede ser pero a lo largo del video iremos descubriendo también otras pistas que hay por ahí pero en esta ocasión, o a lo mejor alguno pueda descifrar de qué se trata este enemigo poderoso pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este episodio? pues en este capítulo primero que nada vamos a liberar a este pobre sujeto que se encerró y a ver, yo venía aquí para mostrarles por qué no puedo colocar torretas bueno, primero vamos a sacar a este hombre no puedo colocar torretas en esta zona porque si se dan cuenta aquí tengo esta especie de letreros que están cubriendo esta parte bueno, ahorita les explico correctamente mira, lo voy a sacar con magia muchachos oye, espera, 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 te vas a bajar y van a ver la magia al momento, eh no voy a hacer cortes ni nada simplemente les voy a mostrar cómo se hace magia con los dedos, eh vean, vean cómo hago magia, eh voy a mover los dedos tranquilamente y ¡tarán! bueno, seguramente hayan visto un comando ahí pero no vieron nada, eh bueno, realmente ya saben que los comandos yo los uso demasiado bueno, no demasiado, sino que los uso constantemente durante los videos para prepararlos o cualquier cosa porque ya saben que el objetivo no es supervivencia sin usar comandos ni nada el objetivo es entretenerse y crear una historia el tema de la supervivencia se lo dejo a otros y bueno, ah, les mostré esta parte donde estaba el rinoceronte y si se dieron cuenta, se quedó encerrado porque hay una especie de cubierta bueno, hay una... puse ahí como que ese muro o esa separación porque están las rejas electrificadas bueno, nada más en una parte ya que se me ha muerto, bueno, eso no se los he dicho pero se me ha muerto alguno... algún dinosaurio a lo mejor si alguno se ha dado cuenta cuál es el que hace falta por supuesto, no ha sido ninguno de los importantes pero se nos murió ahí un dinosaurio y también se nos murió un giganotosaurus acuérdense, en una de esas rejas porque se mueren muy rápido se quedan ahí atascados y si tienen energía, pues se mueren entonces por eso no puedo colocar torretas acuérdense que yo les había dicho en un episodio que las torretas estas de administrador no nos iban a ser suficientes o no nos iban a servir para cualquier enemigo que se nos pueda acercar a nuestras hábitats porque pues no las puedo colocar ahí ya que si las pongo tengo que colocar energía cerca de ellas y por supuesto nuestros dinosaurios terminarían muriendo entonces mejor vamos a utilizar plantas carnívoras las cuales se encuentran sus semillas en el pantano y en el pantano ya saben que a veces es complicado ir por los bichos y porque hay un montón de moscas en el ambiente y para esto entonces estoy crafteando un montón de repelente bueno, de hecho con estos me es suficiente porque una sola dosis me aguanta como 5 minutos así que creo que ya tenemos lo suficiente creo que con esto va a ser más que suficiente tomamos unas cuantas municiones probamos que el arma funcione bueno, ya sabemos que funciona solamente hago aquí la tontería de disparar además también vamos a colocar aquí en la casa torretas para que la casa se convierta en un fortín o sea como una fortaleza impenetrable donde podamos venir en cualquier momento de urgencia porque ya saben que les digo en la zona de nuestros animales no podemos colocar las torretas porque se mueren si tenemos energía eléctrica de hecho tengo que quitarla entonces vamos a colocar plantas carnívoras por todo el... vamos a formar un perímetro y dejar seguras nuestras fronteras muchachos ¿por qué? pues porque nuestras fronteras deben estar bien protegidas ya que el mal que se acerca muchachos no es un mal que hayamos enfrentado nunca en la serie en ninguna serie hemos enfrentado un mal como ese son criaturas criaturas eh pongan atención porque nunca les había dicho oye ¿qué haces de aquí? ¿qué haces de aquí? ¿pero qué? ¿qué haces de aquí muchachos? ¿qué hace esta? a lo mejor esto es una pista eh bueno ¿qué pista? si se me olvidó aquí bueno es lo bueno que yo siempre me saco cosas de la manga pero a lo mejor esto es una pista muchachos porque nos dice que nuestros dinosaurios están intentando huir de casa ¿se han dado cuenta que? ahora ya entiendo por qué pasa esto de que los dinosaurios se salen de las... ¿han visto cuando se salen de las rejas? ahora ya todo tiene sentido muchachos nuestros dinosaurios ya no se sienten seguros es que ellos tienen como que ese sexto sentido ¿han visto los perros cuando la... o esas... esas teorías de que los gatos como que ven a los fantasmas y esas cosas pero... a lo mejor está algo parecido ¿no? que ellos presienten que algo malo se acerca ustedes... acuérdense que los giganotosaurus estaban escondidos en la montaña ¿y para que un giganotosaurus se esconda? dije dos veces como la palabra se... bueno... bueno no importa para que un giganotosaurus se esconda muchachos tiene que ser algo realmente peligroso y algo que realmente dé miedo seguramente muchos ya se estén dando la idea de que... de que se trata este nuevo mal que se acerca les digo es un animal o criatura son criaturas porque a lo mejor no es solamente uno o de una... bueno ya no voy a dar más pistas muchachos yo tengo información que me han pasado mis fuentes por aquí tengo... tengo espías muchachos perrito tiene al mando un grupo de expertos el cual se está encargando de buscar recabar información muchachos ya saben que perrito además de abogado y de... y de experto en todo pues también... también... también perrito es médico ¿eh? bueno perrito ya saben que también es un experto en espionaje y ahora mismo está moviendo todas sus influencias y sus conocimientos para encontrar pistas y saber cuál es ese mal que se acerca muchachos ustedes también nos pueden apoyar con los comentarios poniendo sus ideas toma de hecho eso ya se los había preguntado en otros videos pero me di cuenta que tienen bastante imaginación muchos y han puesto varias ideas y teorías e hipótesis de qué es lo que puede ser este mal que se acerca y fíjense que de todos los comentarios que he leído acerca de este asunto solamente uno se ha acercado ¿eh? bueno más que acercado creo que ya lo... creo que ya más o menos sabe esa persona que puso ese comentario por supuesto no les voy a dar la pista ni les voy a decir porque eso tiene que ser pues sorpresa pero en realidad solamente uno de los miles de comentarios que hay diario porque son miles o sea solamente uno y ya saben que yo todos los comentarios me los leo todos, todos, todos y es increíble que solamente uno se haya acercado hay muchas teorías de los que piensan de lo que puede ser este mal que se acerca y bueno oye mira aquí está la planta que buscamos aquí está la planta porque esta es la que nos va a dar las semillas de las plantas carnívoras y creo que esta me da bastantes creo que cuando agarramos nos dan una yo creo una 100 más o menos si, si me va a dar un montón y la ventaja de traer repelente es que no se te acercan los asquerosos animales y les digo muchos han puesto bastantes teorías algunos se han acercado poquito pero el comentario que he visto bueno solamente he visto un comentario que más se ha acercado porque ha dicho la clave de cuál va a ser el enemigo o la criatura a la cual nos vamos a tener que enfrentar y como ya les dije no es un enemigo al que hayamos enfrentado anteriormente no lo hemos visto nunca antes en el canal y vaya realmente espero espero no nos destroce completamente para esto tenemos que formar los ejércitos tenemos que estar bien preparados muchachos tener todas las torretas en la casa y en las hábitats tener en las hábitats perdón tener a nuestras plantas carnívoras y esas plantas carnívoras por cierto no van a necesitar agua no van a necesitar ahorita les voy a mostrar cómo funciona ese asunto porque no necesitan agua oye me gusta esta imagen aquí como de soldados sobreviviendo en el pantano y toda la cosa y les digo estas plantas carnívoras no van a necesitar agua ay por cierto se me había pasado preguntarles bueno ustedes en los comentarios pongan cuál quieren que sea el ejército para formar el día de mañana ustedes pongan sus ideas cuál criatura quieren que formemos o de cuál especie quieren que formemos el tercer y último ejército que va a ser el que vamos a formar el día de mañana espera espera que me atacan que me atacan desgraciados toma y ya no hay más yo quería meterle a más serpientes me están siguiendo esos asquerosos les digo ustedes pongan en los comentarios de qué ejército quieren que formemos mañana puede ser la especie que ustedes quieran si quieren que formemos un ejército de dodos lo hacemos pero por supuesto un ejército de dodos no sería capaz para vencer al enemigo que es capaz de asustar a los giganotosaurus o sea imagínense aún así ustedes pueden poner el que quieran y a lo mejor hasta hago alguno que otro ejército sorpresa eso eso no se los había dicho y eso no se lo esperaban y por cierto hablando de este tema de los comentarios y todo eso he llegado a leer alguno que otro que pone oye por qué no pusiste mi idea que no sé qué o por qué no hiciste el ejército de que yo te pedí y toda la cosa pues es que y hasta eso yo creo que es una es un comentario un poco egoísta porque también hay que entender que al ser tantos comentarios y tantas ideas pues siempre se tiene que elegir alguna de todas o algunas y pues no se puede elegir siempre y ya es cuestión de suerte bueno más que suerte saben quién siempre gana al momento de sus comentarios y de que se vea reflejado en el video su idea pues es los que siempre comentan porque entre más comenten más probabilidades hay por supuesto bueno ya estamos de vuelta y me estaba dando algunos lagazos no sé por qué y aparte solamente veníamos de regreso a casa y bueno les voy a mostrar ahora algo que yo coloqué para ver quién se dio quién se daba cuenta del asunto y creo que solamente llegué a leer un par de comentarios de dos chicas bueno no sé no me acuerdo bien pero solamente un par creo que se dieron cuenta pero es algo que yo ya saben que de vez en cuando pongo cosillas para ver quién las descifra o quién las encuentra son como cosas escondidas en los videos para ver quién quién se da cuenta del asunto y en esta ocasión se trataba de nuestro querido Rocky que desde hace dos episodios está disfrazado con el de conejo esto a lo mejor nadie se dio cuenta pero se vio en el episodio del gran duelo se vio a nuestro querido Rocky ya con el disfraz y les digo muy poco bueno prácticamente nadie se dio cuenta del asunto solamente llegué a leer algún par de comentarios que a lo mejor sí se dieron cuenta pero pero nuestro querido Rocky muchachos está disfrazado de de conejo de pascua esto es del evento que ya pasó ya tiene tiempo de que pasó el evento pero yo lo coloqué pues simplemente para ver quién se daba cuenta ya saben que me gusta hacer esto de dejar por ahí cosillas escondidas durante los episodios y casi en todos los capítulos hay cosas así que pero el detalle está en que luego yo coloco cosas de esas pero a mí se me olvidan entonces a lo mejor alguno lo colocará en los comentarios y hasta que lo leo es cuando me acuerdo y bueno esas son cosillas que coloco y ahí está ahí está nuestro querido Rocky con su disfraz de iba a decir de cumpleaños pero no no es su cumpleaños es de día de pascua que por cierto he estado leyendo últimamente muchos comentarios que ponen que es su cumpleaños que no sé qué pero vaya no porque pongan eso les voy a mandar un saludo ya saben que el tema de los saludos yo no acostumbro a hacerlo durante los vídeos porque es muy injusto es muy injusto mandarle el saludo a uno solo o a algunos cuantos cuando hay muchos que ven los vídeos que también se merecen un saludo entonces para que sea justo es mejor no hacerlo ya que imagínense yo le mando un saludo a uno entonces todos los demás oye por qué no me mandaste a mí y se van a sentir mal entonces es sumamente injusto el mandarle saludos a algunos y de hecho yo acostumbro no hacerlo y fíjense que estoy antes como que se me daba me daba digamos la idea de que a lo mejor puedo hacer un vídeo de preguntas y respuestas y mandarle saludo especial a alguno o alguna cosa pero realmente al momento y en las últimas semanas me he dado cuenta que no es correcto hacerlo porque es muy injusto para todos pero saben que es mejor y es lo que hice el otro día de pasar todos sus comentarios en el episodio pues para que quede registrado en el propio vídeo que comentaron y toda la cosa no quiere decir que lo vaya a hacer hoy lo voy a hacer constantemente y no solamente con los vídeos o sea con youtube sino que también para los que estén en facebook o en twitter luego voy a también hacer lo mismo y voy a pasar durante algún episodio pues todos sus comentarios para que pues también es como mandarles un saludo y la verdad es mejor porque digamos es un premio para los que son constantes y para los que comentan y todo eso incluso también luego para los que den like y te manden ahí de oye te di like y mira esto o estoy suscrito y toda la cosa porque de vez en cuando me mandan ahí capturas y todo de que están suscritos al canal me lo mandan a twitter por ejemplo o a facebook y esos que están constantemente ahí activos y todo eso pues también van a tener su recompensa voy a hacer les digo videos en los cuales muestre todo eso en los propios episodios y toda la cosa o en el canal y eso les digo lo voy a estar haciendo pues de manera constante cada bueno no puedo decir cada día pero si lo voy a hacer de manera regular pues para que sea más justo porque ya les digo que el tema de andar colocándole un nombre o de mandarle un saludo especial a uno en específico pues es como que muy egoísta y a lo mejor uno si le mando un saludo a alguno pues se va a sentir bien pero van a ver un montón que se sientan mal pues porque no les mandé saludos a ellos y por eso es mejor hacerlo de la manera que les digo de premiar a los que son más constantes y les digo ya es una cuestión de entender que pues también el objetivo es pasar bien el rato con los videos entretenerse y ese es el objetivo principal y si no les mando un saludo y eso pues tampoco se van a morir no les pasa nada o sea a lo mejor algunos son demasiado egoístas o ególatras de que si no les mandas un saludo ya se andan muriendo ahí o se andan sintiendo mal pero pues hay que entender que no somos los únicos en el mundo que no somos los más especiales del universo pero tampoco se sientan mal porque a pesar de que su idea no aparezca en el video yo habré leído su comentario y los habré tomado en cuenta para a lo mejor otros videos o simplemente son cosas que alimentan las propias locuras que se me ocurren durante los videos ¿a poco ustedes creen que estas locuras que siempre se me ocurren o las historias y todo esto? pues yo lo voy creando también de las ideas que ustedes ponen en los propios comentarios y ahí es el resultado de lo que ustedes quieren ver o sea si ustedes ponen una idea en un comentario pues prácticamente yo es como si estuviera utilizando la mente de cada uno para ir formando una historia que obviamente les va a gustar porque es parte de lo que ustedes quieren de lo que a ustedes les gusta o sea se dan cuenta que es algo más grande de lo que se ve y les digo ay por supuesto la muestra de que ustedes o de que yo leo todos los comentarios que de hecho a lo mejor alguno no me cree que me leo siempre todos los comentarios ustedes vayan a todos los videos a todos los videos antiguos o anteriores y se van a dar cuenta que no hay ningún ningún comentario con insultos o groserías vayan a verlo o sea yo los reto bueno habrá alguno que otro listo que vaya ahorita y coloque insultos y eso pero va a quedar en ridículo porque se va a ver ahí la fecha pero si van a los videos a cualquier video a cualquiera se pueden dar cuenta que no hay ninguno con insultos y eso porque yo los videos con insultos o con comentarios así muy negativos yo siempre los quito primero para que no los molesten a ustedes porque me he dado cuenta que de vez en cuando alguien llega y comenta de buena manera algo relacionado al video y llega el clásico acá enojado con la vida enojado porque algo le pasó en su casa o porque tiene una vida horrible y se pone a insultar o a decir groserías o a contradecir o a cualquier tontería y pues yo para evitar que se peleen o para que los molesten pues borro esos comentarios y simplemente eso es lo que hago y es la muestra de que yo me leo todos los comentarios porque al estar leyéndolos pues me doy cuenta de alguno que otro comentario que son muy pocos alguno que otro comentario negativo pues lo quito inmediatamente y punto ¿no? que obviamente siempre hay comentarios negativos que pues no me da tiempo de quitar porque a lo mejor los pusieron recientemente cuando subí el video pero ya en la noche ya no están y así de simple ya no eso les digo el objetivo principal es que no los molesten a ustedes o sea los que comentan bien que son la mayoría yo creo que nada más comentarios negativos son un 1% o sea de todos los comentarios que hay un 99 98% son buenos o sea casi un les digo casi un 99% de los comentarios son buenos y eso realmente me facilita mucho la tarea porque y les digo es la muestra de que yo me leo todo lo que ustedes ponen en los comentarios siempre y cuando sean un buen sentido y les digo ese es el asunto y no se sientan mal porque siempre los tomo en cuenta cualquier buen comentario que coloquen siempre lo tomaré en cuenta y estoy comentando todo esto pues porque da tiempo da tiempo para estar hablando de estos asuntos muchachos ya que estamos aquí nada más instalando las plantas carnívoras estas plantas si se dan cuenta están creciendo solas y eso es porque no se yo lo descubrí el otro día de que nada más crecen así crecen así de la nada y no tengo idea no se si es un fallo o no se que sea pero no les necesito colocar agua eso si el fertilizante es obligatorio porque si no no crece la planta pero si se dan cuenta no les he colocado agua a ninguna de las que están allá atrás y ya están creciendo de hecho ya crecieron bien rápido y eso es porque no se no se si sea algún mod que habré colocado que me hace que me de plantas estas instantáneas o algo así porque hay dos tipos de plantas en el juego pero ustedes vieron que estas las fuimos a recoger son las que recogieran exactamente las mismas y están creciendo o sea crecen rápido no se yo creo que debe ser algún mod que tengo por ahí que me las convierte o me da y a lo mejor hace que me den tantas porque si se dan cuenta me dieron un montón yo creo que es algún mod o algo que hace que crezcan tan rápido porque son las que fuimos a recolectar se dieron cuenta las recolectamos y crecen instantáneamente o sea rapidísimo o a lo mejor así son a lo mejor ya las actualizaron no tengo idea pero bueno ahora vamos a colocar por aquí el objetivo es digamos formar un perímetro en los puntos claves ya me estaba ahí muriendo con las palabras en los puntos claves que son los accesos en los accesos deben estar bien protegidos sobre todo por la digamos porque son partes donde se pueden entrar cualquier tipo de enemigo por las paredes o por estas zonas abiertas no hay tanto problema porque están las bueno estos muros son impenetrables bueno estas rejas eléctricas son prácticamente imposibles de destruir o sea no hay ningún enemigo ni nada que las pueda romper ni siquiera el Todorrex les puede hacer nada y esto yo yo lo he probado pero bueno no sabemos de que sean capaces los enemigos que se aproximan muchachos y les digo hay bastantes ideas que me han dado acerca de estos enemigos pero vaya yo creo que se van a sorprender por lo que se viene seguramente muchos ya los no se si muchos los hayan visto pero no creo porque han actualizado el mod y creo que uff ya les di demasiada pista ya di demasiada pista muchachos ya mejor me callo pero van a ser diferentes a lo que se ha visto en otros lados muchachos y por otros lados me refiero a otros canales y ¿por qué? pues porque han actualizado algunas cosas y yo creo que ya di demasiadas pistas creo que ya la mayoría deben estar bueno los que saben mucho de Ark o los que están constantemente viendo videos de Ark ya deben de tener una idea muy clara pero en si en si vamos a dejarlo ahí ya vamos a dejarlo ahí ya no vamos a dar más pistas porque esto se va a descubrir en los próximos días porque ya la serie termina muchachos la serie termina el fin de semana así que estén preparados guarden las palomitas guarden todo porque la serie termina el fin de semana quedará en la historia esta temporada muchachos y bueno ya habrá tiempo para despedidas este día no es la despedida bueno más que despedida será será el desenlace de esta temporada que no se preocupen porque ya de hecho ya tengo ya tengo casi listo la lista de mods el mapa el mapa ya les di ahí la pista principal y la serie por supuesto iniciaría prácticamente 5 o 6 días después o sea ya saben que yo mis series no tardo a cada 50 meses en empezar yo cuando termino una serie pum iniciamos la misma semana o sea que no se preocupen y de todas formas mientras no hay episodio de la serie va a ser incluso o sea no no se va a quedar sin arc sino que voy a subir enfrentamientos incluso puede que aparezca perrito en alguno de ellos o quien sabe quien sabe quien sabe la verdad pero van a haber enfrentamientos enfrentamientos épicos enfrentamientos que nunca hemos visto en aquí en la serie de animales y criaturas puede que sean criaturas nuevas no lo sabe bueno yo si lo sé pero no lo sabrán ustedes hasta hasta esos días y esto se los comento porque pues mientras que no haya episodio de la serie van a haber videos diarios de arc de enfrentamientos o locuras retos también que van a haber con el gancho cosillas que también ya me pusieron en videos anteriores y muchas ideas que he tomado también de ustedes y para que no no se queden sin arc van a hacer videos largos también y no se preocupen pero les digo la serie nueva comenzará muy pero muy rápido una vez que termine esta por supuesto que el desenlace final de esta temporada muchachos la verdad espero les guste mucho porque ya falta muy pero muy poco muchachos bueno pues parece que ya he colocado en todos los lugares que tenían que estar las plantas solamente falta que crezcan o sea que crezcan esta zona si se dan cuenta está protegida por la naturaleza solamente falta que crezcan todas y posteriormente tenemos que ir a activarlas bueno ya están activadas pero tenemos que colocarles que ataquen a cualquier enemigo y que tengan mayor rango de rango de o sea el alcance que sea más alto y ahora seguramente se pregunten por qué en esta zona no coloque el tema de las plantas carnívoras y es simplemente por esto que en cualquier momento de emergencia podemos venir rápidamente con capitán o con alguien y llevárnoslos a todos a alguna zona segura llevarlos a la casa si es posible porque la casa va a estar completamente asegurada ya que justamente ahora mismo nos vamos a ir a colocar algunas torretillas que tengo por ahí en la casa y va a quedar completamente esto pero fortificado hasta los dientes va a ser una fortaleza impenetrable de hecho esto ya está muy difícil de primero dense cuenta ya todo está cubierto por estas rejas que son sumamente resistentes y aparte pues tenemos los ejércitos o sea tampoco tampoco somos débiles si se dan cuenta tenemos a nuestros ejércitos de giganotosaurus y de rinocerontes que no son animales simples de vencer y me doy cuenta por qué están atacando aquí por qué están todos aquí como que ah que se estaba peleando a través de la pared esa que cosa ah con razón el giganotosaurus quería salir pues mira vente para acá este no lo puedo juntar con los otros porque este no bueno estas de hecho son hembras las dos es la mamá y la hija estas no las podemos juntar con los otros pues porque los otros son soldados y están preparados para el combate y dispuestos a morir a defender nuestras tierras muchachos pero ellas pues son son civiles como tal así que ahora nos vamos directamente a la casa y vamos a instalar las torretas vamos a colocarlas en puntos claves para que no puedan penetrar ningún rincón de la casa que sea prácticamente una fortaleza va a ser una fortaleza muchachos o sea ahorita van a ver cómo va a quedar porque ya coloqué alguna bueno no es de que haya colocado sino que la casa está pensada acuérdense que yo cuando construí la casa la hice con una ingeniería me tardé varias horas en diseñarla completamente y yo creo que ninguno digamos bueno de los que han visto la casa creo que nadie se ha dado cuenta de muchos detalles que he hecho incluso la orientación hacia el sol hacia las montañas todo eso lo pensé y es en serio todo eso lo pensé porque porque vaya la dirección en la que sale el sol y todo eso no es casualidad y toda la casa de hecho está iluminada por esa razón a lo mejor algunos pensarán que tenemos focos pero no allá abajo está iluminada porque porque la luz entra de manera adecuada eso sí ya en las tardes o en las mañanas hay algunas partes que no se van a ver oye la torreta como que apuntó muy rápido no sé ni a dónde pero vamos a colocar esta aquí si se dan cuenta estas zonas están como que a propósito para que puedan a dónde apunta a dónde apunta muchachos está está apuntando hacia arriba ¿no? se dieron cuenta hacia dónde estaba apuntando como que hacia el mar no era hacia la zona de nieve era más o menos a esa dirección ¿no? mira otra vez pero a ver muchachos esto yo no lo programo o sea estas torretas están apuntando a lo loco a ver pero ¿por qué? esto es una pista muchachos las torretas nos están intentando decir algo más que intentando ellas como que están captando algún tipo de señal o algo algún enemigo que está ahí enfrente quiere decir que el enemigo viene de esa zona o que va a venir por ahí y queda bien porque en esa zona es la zona más protegida que tenemos ya que ahí están nuestros ejércitos los que están defendiendo nuestras fronteras pues muchachos parece que es que vean las torretas no mienten ellas dicen que hay un enemigo ahí ¿por qué hay un enemigo ahí? vean ¿hacia dónde apuntan? apuntan hacia arriba ahora ya sé por dónde bueno esto esto me facilita más el trabajo porque ya puedo planear mejor los episodios bueno bueno es que así me pasa siempre o sea yo voy creando conforme conforme la marcha voy sacando tonterías y las torretas pues me están facilitando el asunto muchachos ¿por qué? porque ahora nos dice por dónde nos puede llegar a atacar el enemigo vean bueno ahora se movió hacia allá pero es porque mató a alguien ahí a ver vamos a colocarla no sé en qué dirección colocarla así y la encendemos la prendemos para ver que funcione perfectamente toma 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 cálmate ¿no? tranquilízate vamos a ponerla que tenga mayor rango y como revienta todo mundo tranquila tranquila está matando a los enemigos de allá abajo a ver no era mi intención matar a los que están ahí cerca pero acuérdense que están en territorio prohibido bueno vamos a colocar en esta no, no, no si en la zona de abajo en la zona de abajo esto ya lo había yo lo había pensado ya desde hace muchísimo tiempo pero no sé por qué nunca las había colocado y de hecho está esta zona está así está por por el tema de las torretas yo aquí iba a colocar unas torretas pero nunca nunca me acordé y hasta ahora que estamos aquí pues las vamos a colocar y vean por qué está como que aparentemente roto esto por esto miren se dan cuenta que la torreta queda exactamente a medida y esto no no lo hice al azar esta parte de hecho si vienen en videos anteriores no sé en qué video aparezca esto o dónde se puede ver esto pero debe haber algún episodio donde se vea que esto está destruido o bueno no destruido sino que no como que falta un pedazo ahí no pero esto es por el tema de las torretas porque así como que tenemos más rango y queda perfecto queda perfecto porque así tienen rango para abajo y aparte hacia los lados entonces es que ya se dan cuenta que la casa está perfectamente diseñada en todo sentido y aquí también pero creo que aquí sí fue un fallo no no creo que aquí como que intenté hacerlo a la mitad y no me sí porque dejé aquí la esta cosa solamente que a lo mejor se me terminaron las los barandales o las estas cosas y ya tenemos aquí nuestra torretita muchachos y pues vaya yo creo que con esto es más que suficiente a lo mejor alguno pensará oye pero son poquitas son poquitas pero no son torretas comunes y corrientes son torretas de administrador o sea son las súper torretísimas con las que destruimos a los yetis y a todo mundo son una verdadera bestialidad estas cosas y creo que aquí arriba ya no ya no hacen falta verdad sí ya está bastante protegido por el tema de las torretas y aparte si nos atacan por tierra estas torretas no van a dejar pasar a nadie o sea va a ser imposible penetrar esta zona pero lo que me sigue dando curiosidad muchachos es porque la torreta y esto es en serio o sea ya no es ninguna tontería que me esté inventando porque la torreta apuntó hacia acá es que no tiene ningún sentido no había ningún animal volador no había nada estaba apuntando en esta dirección hacia el mar pero no era hacia el mar porque si hubiese apuntado hacia el agua quiere decir que el enemigo vendría del agua pero no estaba apuntando hacia arriba lo que nos dice es que a lo mejor el enemigo va a venir por aire esto ya es otra pista muchachos y que me está quedando genial porque aproveché una tontería un error a lo mejor del juego de las torretas esas y lo estoy aquí utilizando pero bueno realmente muchachos este día ha sido de preparativos también de pistas porque prácticamente durante todo el episodio les he estado dando pistas a lo mejor no le han prestado tanta atención pero los que son digamos observadores y prestan atención como que yo creo que ya muchos se habrán dado cuenta y sabrán cuál es el enemigo al que vamos a enfrentar o enemigos porque a lo mejor puede que sean distintas especies no lo sabemos hasta ese día así que ya saben que cualquier otra duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios muchachos y yo con esto me despido un saludo y eso es todo un saludo